hola que tal amigos hoy nos llegó una fender stratocaster y pues vino por un problema de que trae un detalle aquí con la pastilla del puente el humbucker y pues está mal soldada mal acomodada vamos a arreglarle esa soldadura y todavía un pequeño problema de que le dieron su ajuste y mantenimiento pero quedó trasteando en algunos lugares y bajo más observación y revisión pues se nota que alguna vez le hicieron alguna nivelación pero los dejaron muy planos entonces para evitar todo ese problema vamos a hacerle un cambio de trastes y pues volver a hacer su ajuste todo y la electrónica también así que comencemos y Y ya está. 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 Y ya está.